Pierdo en el amor, la voz es Pablito Piñaca, los primos es La Ruta Siempre pierden el amor, siempre pierden el amor Salud para su, el Dupí es el gran, el Dupí es el gran de su Las solteritas, ahí está las solteritas ¡Salud Pablona! Siempre tengo que enamorarme de quien de mí no se enamora ¡Escúchate, no! Por eso es que mi alma llora Siempre tengo que alejar más a ver que a mí ya no me quieren Por eso es que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se me quita la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se me quita la misma historia Siempre pierdo el amor, siempre pierdo el amor Por eso no me enamoro, ya no me quiero enamorar Y me quita la misma historia ¡Segura, Sasegure! Esa bonita canción, bonita canción, bonita canción Con la voz, digamos, de Pablito Piñaca Burrito, sangre, bien Y la vibración, gracias a Calle Fina Producciones Internacional En la animación, tu amigo ¡Uh-huh! Salud, cualquiera dice salud A ver, sigue, lo cantamos todos, todos, todos Cada instante de mi vida Todos, todos, todos Cada momento en que pasa Siga, virgen, escándalo Pienso en ti Si estoy llorando muy triste Si estoy solo hago mi salto Pienso en ti Mientras que yo pienso en ti Usted piensa en el otro Que así no vale Para su Sorderita, su Sorderita Algún día será grande Para Marina Rosita Marina Winnie Pamplona Chúpate esa platina Por aquí Que así no vale Vamos a ver Junto en ti Hora Mis Quieres verme llorar sobre llorar, eso quieres tú, pero no podrás Quieres verme llorar sobre el martín, eso quieres tú, pero no podrás No podrás mi amor, porque ya me voy, muy lejos de ti, para no llorar No podrás mi amor, porque ya me voy, muy lejos de ti, para no llorar No podrás mi amor, porque ya me voy, muy lejos de ti, para no llorar No podrás mi amor, porque ya me voy, muy lejos de ti, para no sufrir Calle Pina Producciones Buena David Buena David